Esta es la sección de Kindergarten. Eso, papá. Eso. Dale, dale. ¿Tiene? ¿Ataca? ¡Ataca! ¿Ya tiene sus dos testículos? ¿Ya viste que se enfriera así? Sí, está bueno. Está chispa este. Está terito. Ya hace búsqueda de su pelota en cuatro pulgadas. Me escondo la comida y sale chula raya a buscarla. Está buena nariz va a tener. Esa que ladrido. ¿Ya ladra, güey? Ya, le digo, aguay ladra. Si es lo que quieres, coges el collar fijo y aquí está. Eso. Bien, chico. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bacho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! Recién me lo dieron, se me puso malo, porque le cayó mal el propla. ¿Qué estaba tragando? Le daban ganado, entonces le estoy dando pollo. Demasiado bueno, le estoy dando pollo con arroz.